Un caer en realidad ha aparecido, distorsionando todo lo alrededor. Una vez más, los paladins y los magistrados han venido a luchar por poderes que no entienden. Pero ¿quién va a emerger victorias? En Times, pues básicamente porque ya después de este parche, que si no estoy mal se termina mañana o el miércoles, algo por el estilo, o sea ya muy 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 cerca, pues se va a acabar el evento y ya no vamos a tener más este modo de juego que está bastante entretenido. Tienen a sus par de cosas que no son tan buenas, pero al menos es bastante interesante y bastante diferente a lo que es el juego en sí, por lo que pues en ese aspecto pues está bastante bien. Pero bueno, como este modo de juego tiene tantos como cosas tan diferentes a lo normal, decidir por Royal Subjects en vez del que yo normalmente uso que es Chain Reaction, por lo que por eso va a ser como un poquito más fácil dar todos los tiros y hacer daño en general. Pero bueno, la verdad estoy bastante tranquilo en esta partida porque en mi equipo el bug que hay es de hecho Masters mientras le robo la kill, pero bueno, por lo que eso pues siempre da la confianza de que al menos hay alguien que sabe mínimamente lo que está haciendo. Pero bueno, también Gin tiene un nombre japonés, por lo que aunque no sean de nivel muy alto, pues al menos los asiáticos tienen la fama de ser muy buenos en absolutamente todo lo que hacen. Pero bueno, nos llevamos una doble, una triple atrasada habiendo matado a Ceres también. Esta vez nos ponemos en probablemente uno de mis modos favoritos dentro de todos los que se rotan, que es el de Warp. No en todos los personajes es así de divertido, con unos como por ejemplo Strix es bastante más complicado, pero en general este es uno de los que más me gustan. Ahí suena la ulti de Lex, pero al final no lo lograba hacer. Muy buen gancho de Makoa, yo me quedé como medio de la animación de detener la bomba, por lo que no pude matar a Strix, pero ya simplemente pues vamos un poquito de regreso. Y con ayuda de Makoa lo terminamos metendo. Ahora, ¿qué es lo que...? Pues solo para mencionar una que otra cosa, porque este video igualmente no va a ser muy largo, porque estas partidas no son muy largas en general. Pero pues básicamente hay que ir en una posición tan mala. No sé cómo me lo... Debería escapar, iba a decir. Lo que está diciendo es simplemente cosas para mencionar, así como que llegan a ser algo molestas. Entonces no lo voy a mencionar todo, porque voy a tener otras partidas, tal vez, quién sabe, subiendo de esto. Pero algo así como cosas que no me gustan de este modo de juego. Primero, de hecho el mapa le queda muy bien. Este mapa es bastante, bastante... Es muy bonito, pero para Siege es una pesadilla, porque es muy malo. O tal vez no muy malo, pero es bastante malo. Tiene muchos problemas. Pero para este modo de juego es literalmente perfecto. Es lo que dicen. Este mapa no es un mapa de Siege, sino que es un mapa de TDM. Justamente para esto, para que los puntos se vayan rotando y todo eso. Que la verdad comparto bastante la idea. Por lo que al menos no me puedo quejar del mapa. De lo que sí me puedo quejar es antigravedad, que es de las cosas que más detesto en esta vida. Porque como ya... Bueno, cualquiera que vea mis videos más o menos seguido y mis partidas jugando, se podrá dar cuenta que yo salto mucho. Yo salto solo por costumbre, por caminar de una forma diferente a simplemente ir recto. Salto mucho, por lo que tener antigravedad hace que se me mueva todo bastante. Como por ejemplo la ulti de Genos. Yo normalmente salto cuando voy a activarla. Simplemente por puntos de estilo, imagino. Porque no da absolutamente nada. Pero hay veces que se me olvida que estamos en antigravedad. Y simplemente es como... Ahí se va gastada la ulti completamente. Pero bueno, no todo es así, no todo es malo. Pero qué sé yo, esa es una de las cosas. Ese es el modo de juego que no me gusta absolutamente nada. Creo que lo dije en el primer video que hice. Primero y de hecho único hasta el momento. De este modo de juego que lo jugué con Ash. Que igualmente dije que antigravedad era el que menos me gustaba. El de... También creo que sigo manteniendo que el de Warp es mi favorito. Pero bueno. De ahí otro... Una cosa que me molesta bastante. Es que esté Imani dentro de esto. Porque Imani hay mucha cosa a decir que está ok si no está ok y todo eso. El dragón definitivamente lo está. Eso es en donde no hay mucha discusión. Todos podemos acordar que el dragón está bastante OP. Pero... Ajá. Teniendo un modo de juego... Que te hace cargar la ulti como 400 veces más rápido. Tener los dragones constantemente es tan molesto. Y aparte de nada... Aparte de todo eso hay un bug. Que literalmente es como que deja... No solo es en Imani al parecer. Pero que te da constantemente la ulti independiente del modo en el que esté el mapa. Por lo que tener dragones de Imani constantemente uno tras otro... Matas a uno... Aparece a otro y así... Es simplemente... Muy malo. Pero bueno. Ya mucho de quejarnos. Vamos a seguir con la partida. Estamos más o menos... De hecho doblándole el marcador al equipo enemigo. Pues la partida ha estado bastante bien. De hecho me dio medio raro jugar con... Bomb King. Porque realmente... Bomb King es uno de esos personajes que tengo a nivel relativamente alto. Pero que soy bastante malo. No tanto porque sea malo. Que evidentemente lo soy. Pero es más que nada porque era uno de mis mains. Si yo antes con los DPS. Cuando me tocaba jugar DPS. Por alguna razón me decidí especializar en los Blasters. Más específicamente en Drogos y en Bomb King. Por lo que tengo a ambos a niveles bastante altos. Más arriba de los DPS que ahora uso. Que son los... Los... Hitscan, Lian y Kasi y todos ellos. Por lo que los tengo a nivel más alto que esos que sí uso. Pero ahora no doy ni una. Porque simplemente ya no estoy acostumbrado a cómo disparan y todo eso. Por lo que... De hecho hace ya mucho que no juego con Drogos. De hecho en una partida estoy diciendo mucho de hecho. Hasta ahorita me doy cuenta. Pero sí se nota que... Ajá. No doy nada. Y esta pues al menos me ayuda bastante... Bomb King. Por el talento de Royal Subjects. Por lo que no hay que ser tan... Tan bueno. Así que... Ajá. Al menos eso es positivo. Pero bueno. 100 puntos adelante que estamos del equipo enemigo. Ahora estamos en Warp. Una vez más están... Y Mani intentó sacar su dragón. Pero quedó completamente destrozada. No porque hayan matado al dragón. Sino porque ella quedó en una bastante mala posición. Pero bueno. Antigravedad otra vez. Esta vez Victor activa su ulti. Y yo simplemente me voy a esconder. Porque no quiero que alguien se acerque a mí. Y haga que... Ajá. Yo muera. Ahí va a ir por el otro lado. Para rodear a Lex. Y que pues... Se viera... Como estuviera corralado. Pero al final... Ajá. Me di cuenta que no. Que es una rotación demasiado larga. Y todo eso. Pero al final no le hice ni un... Ni un toque de daño. Pero sí le acabo de hacer... Prácticamente toda la vida a Victor. Lo intentamos... De ahí estaba intentando destruir la flair de... De Strix. Pero evidentemente eso no se puede hacer. Aunque sí vieron que antes en esta partida sí caminé sobre una. A propósito. Porque no sé. Hay veces que me parece que vale más... Recibir el poco de... No es poco. Pero recibir el daño que hace... A que el Strix tenga toda esa visión. Pero bueno. Uno contra uno contra Lex. A ver si podemos hacer algo. Él de hecho decide... Huir de mí. Un poco cobardemente. Acaba de cambio en el modo. Por lo que... Todavía confía en que iba a ser antigravedad. Y podía saltar sobre el... El spray ahí aliado. Que de hecho no sé si lo esquivé bien. Simplemente por haberme subido a ese montículo. Que es una de las cosas que me gustan. Y no me gustan de este mapa. Que son los montículos y todo eso. Y... Me subo de hecho sobre el pilar. Que eso es una de las... No sé. Es una posición bastante... Curiosa. Porque... Iba a decir fuerte. Pero ahí me puse a pensar que no. No es muy fuerte. Porque estás expuesto a absolutamente todo. Entonces iba a decir inútil. Porque te matan muy rápido. Pero la verdad es que normalmente... Puedes hacer más de algo sobre esos pilares. Pero bueno. Ahí cabal caí justo perfectamente en la puntita. Para caer luego con la ulti a toda velocidad. Pero bueno. Simplemente darle una bombita a Strix. Para que más o menos me den la eliminación. Estamos ya solo a 45 puntos de la victoria. Por lo que estamos bastante cerca. Matamos a Lian. Ponemos la ulti otra vez. Porque estamos en última en Gina. No la necesitamos para matar a Zeris. Pero ya simplemente tenemos que ir viendo. Cómo hacer para terminar. Otra vez mato a Lex. Ahí pueden ver que la verdad estaba bastante cómodo. Porque al final terminé dando bastantes buenos golpes. Y de hecho... What? Eso fue. Eso literalmente tuve la mismísima reacción cuando estuve ahí. Y fue como... ¿Qué? Y me logró matarlo. What? Fue... No sé. Yo me quedé. Y los vi a los dos parados. Uno al lado del otro. Sin dispararse ni nada. Yo como... Ah... Pero bueno. Evidentemente... Pues... O bueno. Con la ulti logramos matar a Zeris. Y alguien más logró matar a algo. Y nos llevamos la victoria. Lian Jamil... Se logró llevar la top play. Pues... Bastante bien. Vamos a ver. ¿Qué hace? Estábamos nosotros ahí. Y de hecho se me pareció muy raro porque... No sé. Su modo de apuntar es... Muy extraño. Pero bueno. Se lleva la triple. Bastante, bastante bien. Pero nosotros nos llevamos la partida. Que es bastante más importante. Suben los números. Pues... Subimos de nivel en el Palpaz. Cosa que está bastante bien. Últimamente he estado subiendo más o menos rápido. Si es cierto que... Pues... No sé. Me gustaría ir un poquito más rápido. Simplemente para asegurar el cofre de diamante. Que... Evidentemente como no tengo el Palpaz comprado. Pues es lo máximo a lo que puedo aspirar. Pero nada. Esa fue la partida con Bomb King. Eso... Pues... Ya esta semana terminó todo el evento de End Times. Pero bueno. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Y hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal!